Saludos a todos gente y bienvenidos a este nuevo vídeo donde le daremos un repaso a la actualidad de los MMOs en esta pasada semana. Hablaremos sobre el nuevo acto en Guardias Offenberg, descubriremos la fecha de lanzamiento de Albion Online y veremos los cambios que planea Wild Terra para el 2017. Todo esto y mucho más es el Semanal MMO, episodio 40. Arrancamos hablando un poco sobre Guardias Offenberg, el juego de acción RPG que desde principios de este año está en acceso anticipado. Esta pasada semana lanzó un nuevo acto añadiendo nuevo contenido al juego. En total han sido 10 nuevos mapas o zonas con acceso a 17 nuevas mazmorras, además de un nuevo nivel máximo que está ahora en nivel 50. Con este ya son 4 actos los que tiene el juego y poco a poco va añadiendo nuevos contenidos y características y está un poco más cerca de poder decir que empieza a parecerse a un juego completo. Pero hablando de juegos de acción RPG, no podíamos dejar de mencionar Mulegen, del cual esta semana hemos podido probar su segunda beta cerrada y darle un vistazo a la traducción en español. Y en este aspecto la verdad que los chicos de Webzen han hecho un trabajo bastante decente. Quedan algunas cosas por mejorar, pero la primera impresión de la traducción ha sido bastante buena. También nos hemos enterado de que la beta abierta en Corea está planeada para este próximo 23 de marzo. Así que siendo un poco optimistas podríamos esperar que aquí en Occidente la beta abierta pudiera llegar tal vez uno o dos meses después que la beta en Corea. Así que cruzaremos los dedos y esperaremos que Webzen no nos haga esperar mucho. Y esta semana salió a la venta en Steam el acceso anticipado para Elyon, un juego a medio camino entre la simulación y la supervivencia espacial. Nos despertamos a la deriva en el espacio en un módulo de emergencia al que le quedan pocas reservas de energía y oxígeno. Poco a poco tendremos que ir consiguiendo recursos, mejorando nuestra pequeña nave y nuestra estación espacial. El juego tiene unos gráficos bastante interesantes y aspectos visuales muy logrados, aunque se nota que es un acceso anticipado y le falta bastante contenido, ya que de momento el número de cosas que podemos hacer es algo limitado. Pero ya poco a poco han sacado algunos parches y van trabajando en mejorar el juego. Y hablando de juegos de supervivencia, nos vamos hasta Wild Terra. Aquí dejamos aparcados los gráficos en 3D y nos vamos a un aspecto visual algo más sencillo, aunque lo que no tiene nada de sencillo es la lista de novedades que nos preparan para este 2017. Si ya durante 2016 el juego evolucionó bastante, este 2017 tiene aún mejor pinta. Y es que llegan muchas características que la comunidad pedía, como pueden ser el sistema de comercio, la posibilidad de domesticar animales, muchas mejoras para los jugadores que les guste rolear y cambios en la forma que funcionan los asedios. Y estas son solo algunas características de una muy larga lista de mejoras que tienen preparadas para este 2017. No olvidemos que el juego está en acceso anticipado y aún tienen trabajo por delante. Sorprendentemente, el juego al estar en español atrajo bastante la atención de un buen número de jugadores tanto latinos como españoles. Así que lo mantendremos en nuestro radar y le seguiremos la pista. Y nos toca hablar de una de las grandes revelaciones de esta semana, y es que finalmente conocemos la fecha de lanzamiento para Albion Online. Será este próximo 17 de julio cuando podamos por fin ponerle las manos encima a este esperadísimo sandbox y ya no tener que estar pendientes de cuándo nos borrarán las cosas. Antes de esto y durante este mes de marzo, llega a una de las actualizaciones más grandes que ha sufrido el juego, con muchas mejoras y contenidos para ir preparando el camino para este lanzamiento. Albion ha despertado bastante el interés en la comunidad gracias a sus múltiples mecánicas sandbox, con mucho énfasis en el crafting y mucho mucho PVP en mundo abierto. Se lanzará en español y será necesario comprar el juego para poder disfrutarlo desde el 17 de julio. Y esta pasada semana también se lanzó en Steam de Exiled, otro juego sandbox muy centrado en el PVP, con un combate muy movido y que a mí me recuerda mucho al del Blue Line Champions o Battle Rite. Y cuenta con la característica del peligroso y siempre entretenido Fuego Amigo. El juego está en español y es de pago, pero nos ofrece una prueba gratuita de 7 días para poder probarlo libremente y ver si nos convence su compra. Y para ir terminando, comentar que en Mase, la empresa conocida entre otras cosas por publicar el juego Tera en Norteamérica, será la encargada de traer crítica online a Occidente. Por si no lo conocéis, el juego nos ofrece un combate de acción y consiste en ir limpiando diferentes instancias, muy al estilo de lo que podría ser por ejemplo Vindictus. Y es que este tipo de juegos free to play suelen funcionar muy bien y despertar bastante interés, así que ya os iremos trayendo detalles en cuando podemos esperar sus primeras betas. Y esto fue lo más destacado que nos dejó esta pasada semana. Espero que os haya gustado y como siempre entretenido, y si es así, darle a like y suscribiros al canal. Os espero a todos la semana que viene. Saludos y nos vemos.